Con la entidad del Humboldt, que es otra organización que trabaja también con medio ambiente, aprendimos a conocer el manejo de las cámaras trampas. Trabajamos con ellos aproximadamente tres meses, cuatro meses, para identificar grandes personajes que laboran en esta clase de actividad. Y todo es bonito porque todo se comparte. Vienen personas de diferentes sectores del país, climas páramos, clima frío y clima caliente. Entonces, pues, todos los tres grupos tienen diferentes características de acuerdo a su región. Y eso hace que nos haya llamado ese interés de aprender, de conocer. Siempre me ha gustado eso, el turismo. Y pues, nuestro proyecto en el cual estamos trabajando es con énfasis en el turismo. Bueno, estamos empezando a organizarnos para, con el poder de Dios, primeramente poder trabajar con turismo. Tener nuestro previo adecuado para que vengan algunas personas de diferentes partes de la nación, del país, a conocer, a conocer, a aprender, porque todo es aprender. Gracias a los coloridos, de las bonitas fe y la bonita seguridad, la bonita conocimiento de que nada es malo porque siempre existe la disconfianza que, si yo me trato con alguna persona del interior, vienen es por interés de quitarme en el predio, por adueñar tanto de lo que yo tengo. Porque si uno trabaja con ellos, siempre que trabaja recibe recompensa, dice la Biblia. No lo dice el hombre, lo dice la Biblia. Todo aquel que es digno de una labor, es digno de un salario. Entonces, pues, no tanto porque nos ganemos un salario, sino porque nos gusta, nos gusta apreciar las cosas bellas de Dios, porque ¿quién le da la vida a los árboles? Jehová, la vida a los animales, Jehová, la vida al hombre, Jehová, etc. Gracias.